Pasó el pecado, y se levantó Ay, Batule, no lo disimule Vamos a darle con todo Tú sabes, mira, pa' que no pecules Tú no estás malo, no, todavía he hecho Pa' qué? Pa' meter el guate, pa' meter el pecho Tú no estás malo, no, todavía he hecho Pa' qué? Pa' meter el guate, pa' meter el pecho Vamos arriba, Batule, de camino en el pecho Pa' meter el guate, pa' meter el pecho De mi camino en el pecho, vamos Pa' meter el guate Eso Ajá, tú no llenas, ajá, tú no suenas Ese es el lío, muchachos, ese es el problema Ajá, tú no llenas, ajá, tú no suenas Eso es lo que se comete en la calle, ese es el dilema Ajá, yo no llenas, ajá, tú no suenas Ay, de la puerta pa' afuera, mira De la puerta pa' afuera, tú sabes Ajá, tú no llenas, ajá, eso no suenas Mira, de la puerta pa' afuera, de la puerta pa' afuera Ajá, ¿qué son los pobres? Ajá, con excelente manera Ajá, correcto a punto Ajá, sálvesse quién puede Ajá, también tiene lo que tiene Ajá, tú le tienes lo que tiene Ajá, ojita que lo tiene Ajá, ahora cómo te mantiene Ajá, tú no llenas Ajá, tú no suenas En los reguetos no vayas tú, te van a aportar la unidad Ahora dime quién te recorre, tú vas a ver a mucha pena